Dios te bendiga. Bienvenido una semana más al Tiempo de la Escarcha. Estamos en Santiago, en el capítulo 3, hablando de la sabiduría, distinguiendo lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría que no viene de Dios. Hoy hablamos no solamente de la sabiduría falsa, que trata de suplantar la sabiduría de Dios, sino hablamos de cómo esa sabiduría falsa es dañina. Y Santiago nos da tres tipos, tres ejemplos muy claros. Leo en el versículo 15, donde dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. No sólo falsa, sino dañina. ¿Por qué? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tres distintivos. Terrenal. Has visto esa sabiduría de la gente, esa sabiduría de personas con mucha inteligencia en lo que es terrenal, en lo que es lo material, conseguir cosas, avanzar en sus empresas, avanzar en todo lo que tiene que ver con los bienes de este mundo. Sabiduría terrenal, sabiduría animal, eso que tiene que ver ya más con las profundidades del alma, eso que tiene que ver con el egoísmo del ser humano, que se ve mucho en esa naturaleza animal, depredadora, de conseguir dominar a los otros, conseguir manipularlos. Y en tercer lugar, diabólica. Cuando ya hablamos de sabiduría que tiene que ver con cuestiones espirituales negativas, con embrujar a otros, con controlarlos de una forma que es sobrenatural, pero en lo negativo. Dice Santiago que esa sabiduría es dañina, porque produce, tiene perturbación, produce toda obra perversa, celos, contención, etcétera, etcétera. Deja muy claro, Santiago, que esta no es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios no está en las personas, no surge de lo terrenal, no surge de lo animal de las personas, no surge de lo diabólico, viene de Dios. La sabiduría real de Dios, la sabiduría auténtica, es la que depende de nuestra relación con Dios. Una vez más en esta mañana, si queremos mostrar sabiduría, realmente no es una cuestión de esforzarnos mucho por saber más, por estudiar, por hacer cosas. Al final, todo vuelve una vez más a nuestra relación con Dios. Así que, en esta semana, comenzando esta semana, una vez más ponemos sobre la palestra, sobre la mesa, nuestra relación con el Señor. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Porque la sabiduría de lo alto se mostrará en la medida que tu relación con el Señor sea potente, sea fuerte, sea diaria. Para eso sirve este tiempo, este maná de Dios, esta escarcha. Recuerda que el corazón y la mente del ser humano es un campo de batalla constante. Y todos estamos en la carne, todos tenemos una naturaleza caída y una naturaleza que ha nacido de nuevo. Y todos estamos expuestos y somos tentados, en momentos, a tomar decisiones movidos por sabiduría humana, movidos por sabiduría animal, movidos por esa astucia, por ese instinto, a veces influenciados por fuerzas diabólicas también. Cuando vivimos en relación con el Señor, nuestras decisiones estarán influenciadas por la sabiduría de lo alto, en nuestra conducta con sabia mansedumbre. Por lo tanto, recuerda, cuando tengas que tomar una decisión en esta semana, pregúntate de dónde viene la sabiduría, de dónde viene esa decisión. ¿Son estas las palabras de Dios para ti? ¿Son estas las actitudes, las acciones de Dios para ti? ¿O provienen de alguna cosa diferente? ¿Provienen de lo terrenal? ¿Provienen de la naturaleza animal? ¿Provienen del instinto? ¿Provienen de alguna otra influencia? Eso será lo que decida si tu vida muestra a Jesús o no, si tu vida brilla por él o no, si la sabiduría de lo alto se manifiesta en ti como algo que produce un beneficio a los que están a tu alrededor o como algo dañino. ¿Brilla por Jesús en esta semana, a través de su sabiduría, afecta a otros positivamente? Que Dios te bendiga.